El alcalde del Valle de Hues y cinco concejales han declarado esta mañana ante la jueza de Ahoiz por un presunto delito contra la intimidad denunciado por la exconcejala de UPN en el ayuntamiento Carolina Potau. Los hechos se remontan a febrero de 2013, cuando los ediles forzaron la dimisión del alcalde regionalista en el caso de la sociedad pública Andazelay y recuperaron un ordenador utilizado por la entonces edil regionalista que los denunció. Como ustedes comprenderán, no vamos a hacer declaraciones al respecto de lo que todos conocéis, lo que había en ordenador y como los pasos que se dieron, que han sido públicos y está el tema en manos de la justicia. No hay más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El alcalde y los concejales han estado apoyados por miembros destacados de Queroabay y Echebildu a las puertas de los juzgados. No ha comparecido la parlamentaria de Bildu Miren Aranoa por su condición de aforada. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Enseguida estamos en Ahoi para conocer cómo ha ido la mañana. Han salido también los datos del CIS que colocan al PSOE como único partido en España que sube tras la presidencia de Rajoy. El resto, populares, Podemos y ciudadanos, retroceden. Aquí en Navarra Izquierda Esquerra se desmarca del cuatripartito en relación a la campaña de matriculación en favor del modelo D. En una rueda de prensa en la que han abogado por la escuela pública, los socios de barcos no comparten una decisión que califican de unilateral. Es una campaña que no compartimos, nos ha sido una decisión unilateral del Departamento de Educación. Dependemos la escuela pública, cualquiera de sus circunstancias y modelos, el modelo D, el modelo G, el modelo A, la escuela rural, la escuela urbana, toda la escuela pública. Por lo tanto, insisto, discrepamos. Pues hoy han vuelto a incidir en su futuro, futuro incierto, el que les espera alumnos de la Universidad de Navarra ante el cambio de criterio en la adjudicación de becas por parte del Departamento de Educación. Futuro incierto porque todavía no saben si van a poder costearse o no su carrera. Tengo miedo porque yo no sé qué voy a estar haciendo el año que viene. Entonces, es mucha incertidumbre. En casa es una situación de continuo, no saber qué va a pasar el año que viene, no saber si vamos a tener dinero para poder afrontar la matrícula. Y Navarra implanta un programa pionero para atender de forma precoz a pacientes psicóticos. Unas 100 personas entre 15 y 50 años sufren algún episodio. Su atención temprana es primordial para su recuperación sanitaria y social. Bueno, pues hoy van a conocer a Miriam. Llevaba dos años en silla de ruedas sin poder andar por culpa de una lesión medular. Y la van a ver. Ya camina gracias a un dispositivo llamado exoesqueleto. Es el único aparato que se utiliza en España y supone todo un adelanto sin precedentes en Navarra. La primera es emoción, ¿no? El sentirte erguida y de pie es una sensación muy agradable. Y luego, pues, el volver a andar es una sensación difícil de explicar cuando se ha estado tanto tiempo sin poder hacerlo. Hoy lo ha probado por primera vez. Luego lo vemos en deportes. Es una guarda de descanso y no será hasta mañana cuando comience a preparar el choque ante el Real Madrid. Con lo que Magna Gurpea va a centrar la atención deportiva de un día que apunta a histórico para los verdes. Sota está a 40 minutos de disputar su primera final de la Copa del Rey. Los navarros se han entrenado esta mañana apenas unas horas antes de recibir a las 8 de la tarde al Vurela. El conjunto de Immanuel Arregui parte con la ventaja del 1 a 5 logrado en Laida. Pues vamos con lo que ha dado de sí la mañana en Ahoiz. El alcalde del Valle de Hues y cinco concejales del consistorio han declarado esta mañana en los juzgados de Ahoiz. Debían responder por la denuncia interpuesta por la exedil de UPN Carolina Potau que les acusa de un delito contra la intimidad al entrar sin su consentimiento en el ordenador del ayuntamiento que utilizó en el año 2013. Los investigados en la denuncia son un total de siete. La parlamentaria Mirena Aranoa no ha declarado por su calidad de aforada. Pero sí han pasado por el despacho de la jueza, el alcalde Alfonso Echeverría, y otros cinco compañeros de corporación pertenecientes a Geroabay y H. Bildu Izquierda Esquerra y el PSN. La jueza admitió a trámite la denuncia de Carolina Potau, exconcejal de UPN. Y a lo largo de la mañana todos ellos han declarado, mientras en las puertas, un grupo de simpatizantes de H. Bildu y cargos institucionales de Geroabay les mostraban su apoyo. Lo que todos conocéis, lo que había en el ordenador y los pasos que se dieron, que han sido públicos, y está el tema en manos de la justicia. Los hechos denunciados se remontan a febrero de 2013, cuando varios concejales entonces en la oposición convocaron esta rueda de prensa para denunciar públicamente y forzar la dimisión del alcalde de UPN, José Choandía, y de la concejala Estefanía Clavero. Presentaron como pruebas los datos recuperados del ordenador perteneciente a Carolina Potau. La exedil regionalista considera que entre esos datos los hay de carácter personal, por lo que los denunció por delito contra la intimidad. Los denunciados consideran que no hicieron uso de esos datos y que lo importante es la investigación que se desarrolla a partir de lo descubierto. Poner en manos de la justicia para que estén bien oportunos, si lo que sale en el ordenador realmente lo tiene que incorporar al otro procedimiento, al de las irregularidades, con los nueve imputados que hay actualmente. Es una decisión que no nos compete a nosotros y nuestra obligación es poner en manos de ellos. José Choandía dimitió en marzo de 2013, aunque ya estaba en marcha, una moción de censura tras un acuerdo de los cuatro grupos de la oposición que puso en la alcaldía a Alfonso Echeverría. La encuesta del CIS revela que desde el mes de octubre el PSOE es el único de los grandes partidos en España que mejoraría sus resultados electorales. Si hoy se celebrasen elecciones generales, el Partido Popular obtendría uno de cada tres votos de los españoles y sería la fuerza ganadora. A más de diez puntos se colocaría como segundo partido en número de votos Unidos Podemos y sus confluencias. El PSOE sería tercero a tres puntos de la Fuerza Morada y Ciudadanos obtendría el 12% de los apoyos. Ninguno de los líderes políticos logra una aprobación de los ciudadanos. Y aquí en Navarra el socio del acuerdo programático que sustenta el gobierno de barcos, Izquierda y Esquerra, ha lanzado hoy una campaña a favor de la escolarización de la escuela pública. Lo han hecho señalando que es la mejor opción que pueden tomar las familias navarras para que sus hijos reciban una formación integral. Dicho esto, la formación ha cargado contra el Departamento de Educación y la campaña en marcha en favor del modelo D que ha impulsado y que consideran se trata de una decisión unilateral que no comparten. Es una campaña que no compartimos, nos ha sido una decisión unilateral del Departamento de Educación. Rechazamos, insisto, es esa priorización que ha hecho el Departamento de Educación en su campaña, sobre todo en el vídeo que ha colgado en su web, en relación al modelo D. Nosotros y nosotras defendemos la escuela pública en cualesquiera de sus circunstancias y modelos, el modelo D, el modelo G, el modelo A, la escuela rural, la escuela urbana, o sea, toda la escuela pública. Por lo tanto, insisto, discrepamos. Pues los que no saben si van a poder seguir estudiando son los más de 500 alumnos de la Universidad de Navarra afectados por los cambios en la concesión de becas una vez comenzado ya el curso. Se han reunido con algunos de los grupos del cuatripartito, pero ven poca voluntad política, dicen. A cuatro meses de que acabe el curso, aún no saben si podrán pagarlo. Ellos son solo cinco de los más de 500 alumnos afectados de la Universidad de Navarra por el cambio de criterio de concesión de las becas del Gobierno. Tengo miedo porque yo no sé qué voy a estar haciendo el año que viene. Entonces, es mucha incertidumbre. En casa es una situación de continuo no saber qué va a pasar el año que viene, no saber si vamos a tener dinero para poder afrontar la matrícula o no. Entonces, pues sí, evidentemente esto te descentra. Matrículas que en su caso oscilan entre los 10.000 euros de periodismo o los 15.000 de medicina. Carreras que no están ofertadas en la Universidad Pública. Y es que yo no tengo otro remedio porque en la pública no tengo periodismo. Entonces, ¿a dónde voy? Yo lo que no encuentro sentido es que si me voy a Bilbao, por ejemplo, me den más dinero que quedándome aquí. Han tocado ya muchas puertas. El defensor del pueblo les ha dado la razón. Tras su comparecencia en el Parlamento, se han reunido con grupos como Podemos, Izquierda, Esquerra, pero ven poca voluntad política. Hay mucha impotencia sobre todo. ¿Por qué dices yo qué he hecho? Porque al final el dinero va para las familias, no va para la universidad. Y nos hemos encontrado a mitad de partido en que nos están quitando un sueño, nos están quitando nuestro objetivo, la oportunidad de llegar a nuestro objetivo. Solo quieren seguir estudiando y ahora sus expectativas están en el aire. Pues entre tanto, los partidos del cuatripartito que sustentan al gobierno foral quieren cambiar la calificación penal del terrorismo. Han registrado una moción en el Parlamento foral que insta a las Cortes Generales a emprender de manera urgente la reforma del artículo 573 de ese Código Penal que consideran difuso y abierto a interpretaciones desproporcionadas. La moción, cita el comunicado que han emitido, ha sido registrada días después de que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, haya concluido el sumario contra nueve jóvenes de Alsasua quienes atribuye delito de terrorismo tras la agresión de dos guardias civiles. Dicen las cuatro fuerzas que pueden enfrentarse a unas penas absolutamente desproporcionadas por unas conductas que en circunstancias normales no pasarían de ser hechos constitutivos de una sanción penal común. Y la consejera de Cultura, Ana Herrera, ha destacado en el Parlamento la importancia que ha dado su departamento a la participación abierta, a los sectores culturales, a los agentes y a los ciudadanos en general para diseñar sus planes y acciones en esta legislatura. Ana Herrera ha comparecido esta mañana en el Parlamento a petición propia para presentar el proceso de participación de cultura en 2016, así como los diferentes planes de acción de la Dirección General de Cultura y el plan estratégico en el que por el momento se sigue trabajando. La consejera ha destacado que la administración debe liderar las políticas culturales pero no ser la única participante en este proceso. Para Herrera, 2016 ha sido un año decisivo para la cultura navarra. El 2% de la población navarra va a sufrir algún episodio psicótico a lo largo de su vida. La mayoría de los casos aparecen en la juventud y de ahí que se haya puesto en marcha un programa de intervención precoz para primeros episodios psicóticos. Navarra es pionera con la puesta en marcha del programa iniciado en enero de este año. Se va a implantar de forma gradual hasta 2019. Ha comenzado a realizarse en este Centro de Salud Mental de Ustinchuri con un equipo de tres profesionales y atiende las áreas de este barrio y San Juan, aunque con visos de expandirse primero por toda Pamplona y después en Estella y Tudela, incrementando también su personal. Es el primero de este tipo en ponerse en marcha en todo el Estado y también es el primer programa específico de prevención de la discapacidad implantado en el Servicio Navarro de Saludos a Sumbidea. El programa está dirigido a atender de forma temprana, intensiva y multidisciplinar a personas con un primer episodio de psicosis durante los dos primeros años de enfermedad y tiene como objetivo la recuperación de la persona, la remisión sintomática y la mejora de su calidad de vida. Nos centramos sobre todo en personas predominantemente jóvenes que en la década de los 20 suelen presentar una ruptura en su desarrollo personal y biográfico. Suelen tener síntomas de tipo muy variado, a veces tienen pensamientos extraños, sobre todo de tinte negativo, de sentirse perseguidos, amenazados, vigilados, controlados, lo que se une a veces a percepciones extrañas en forma de voces o de visiones o de sensaciones corporales que llegan a cortar cualquier posibilidad de interacción y de desarrollo normal de su proyecto vital. Tratar de forma precoz a personas que inician un trastorno que en principio puede tener una evolución complicada porque se ha visto que cuanto antes demos ese tratamiento mejor va a ser la evolución en un futuro. Este programa prevé atender 100 nuevos casos en cada uno de los dos años de implantación. Pues hoy hemos visto como después de dos años sin poder hacerlo por una lesión medular una persona ha vuelto a andar, a caminar y lo puede hacer gracias a un robot americano que se está probando en el Centro Neurológico de Navarra, el único que lo tiene en toda España. Primero consigue levantarse y luego caminar. La primera vez que Miriam lo hace después de dos años y todo gracias a este robot que le permite desplazarse y mantenerse en pie. La primera es emoción, el sentirte erguida y de pie es una sensación muy agradable. Y luego el volver a andar es una sensación difícil de explicar cuando se ha estado tanto tiempo sin poder hacerlo. Y lo hace gracias a este robot que le permite desplazarse y mantenerse en pie. Para ser los primeros minutitos me siento muy cómoda, erguida y estable. O sea, incluso me atrevería a soltarme casi del andador y cosa que eso no ha pasado en estos dos años. Este exoesqueleto se asemeja a un par de piernas robóticas. Inclinando el cuerpo un poco hacia adelante le estás diciendo quiero empezar a dar pasos y en el momento que lo paras es un poco la tecnología de los Segway que echas hacia adelante y echas hacia atrás. Pues es muy parecido y para este tipo de pacientes es muy intuitivo. De momento está pensado para personas con lesiones en la médula espinal como Miriam. El futuro pasa por adaptarlo a quienes hayan sufrido un ictus. La diferencia entre el ictus y el daño medular es que en el daño medular existe una paraplegia, una paraparesia. Prácticamente no se pueden mover las dos piernas, mientras que en el ictus normalmente es una monoplegia, una monoparesia. Es decir, que solo se mueve una así y otra no. El CENAI es el único centro en España que tiene este robot fabricado en América. En Navarra hay unas 100 personas afectadas de daño medular, como Miriam, que vea así su futuro. Yo andar, andar normal, con más limitaciones que antes, pero yo en este robot tengo puestas las esperanzas. Cerca de mil españoles sufre cada año una lesión en la médula espinal. En Navarra se dan entre 15 y 20 casos anuales. Pues nuestro siguiente protagonista también es un luchador nato y buena parte de esa energía le llega de toda la solidaridad generada en torno a él. Hablamos de Aitor, Aitor el luchador, el niño de esa riguren que sufre daño cerebral después de atragantarse con una salchicha hace dos años. Este sábado se ha organizado un festival de música electrónica destinado a recaudar fondos para su tratamiento de rehabilitación. La fiesta es en el Club Sombrero de Copa de Pamplona a partir de las 5 de la tarde. Allí se venderán también camisetas cuya venta va a ir íntegra para ayudarle, ayudar a Aitor con ese tratamiento neurorehabilitador. Por todo gracias a un sello discográfico de Badajoz. Pues sin duda los efectos sobre nuestra salud del aceite de oliva están fuera de toda duda. Le llaman el oro líquido y España saca pecho de su aceite. Ahora se ha puesto en marcha una plataforma llamada Food Floor Fly Life para la promoción de la alimentación saludable y la calidad nutricional del aceite de oliva virgen extra. Y en esa campaña va a participar la empresa Navarra Aceite Urzante. El objetivo es desarrollar proyectos dirigidos a la innovación en el sector de los aceites alimentarios, potenciar la calidad y sus propiedades antioxidantes y también intercambiar conocimiento tecnológico a través de la participación en foros y colaboración con empresas, universidades y centros tecnológicos. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra Quedan unas horas para que arranque una cita histórica para el deporte navarro. Magna Gurpea tiene la oportunidad de clasificarse para la primera final de la Copa del Rey de su historia. Y siguiendo la última hora está nuestro compañero Gonzalo Velasco. Velasco, buenas tardes Gonzalo. ¿Cómo está el ambiente? Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. Pues aquí en el pabellón Anaitasuna ya está todo preparado para ese partido a partir de las 8 de la tarde entre Magna Gurpea y Vurela. El conjunto verde que se ha estado entrenando esta misma mañana ya completamente concentrado para defender el 1-5 logrado en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y un buen partido en el que el conjunto de Immanuel Arregui tuvo que remontar el tanto inicial del equipo gallego pero que posteriormente logró esos 4 goles de margen para el duelo de esta noche. Magna Gurpea que acaricia la primera final de la Copa del Rey de su historia sería la segunda importante después de la cosechada hace ya una década en Liga. El conjunto de Immanuel Arregui y también el conjunto del Vurela tienen bajas sensibles para el duelo de esta tarde. El equipo local que las viene arrastrando a lo largo de toda la temporada. El partido como les decimos a las 8 de la tarde por un puesto en la final que se disputará el próximo 6 de mayo aún con sede por decidir. Eso sí, aún más claro parece el rival puede ser el Pozo Murcia quien ganó en la ida 10-1 al Levante y hoy también tiene que refrendar ese resultado. Pues gracias Gonzalo por esa información de última hora desde el pabellón Anaita Asuna donde ya lo ven se preparan para una noche histórica, una noche festiva. Entre tantos Asuna comienza mañana a preparar el duelo del sábado ante el Real Madrid. Este miércoles también se ponen a la venta las entradas para los no socios cuyos precios van entre los 40 y los 90 euros. Raúl Loe podría disputar ese encuentro. El centrocampista es oficialmente ya jugador de Asuna a todos los efectos. Ayer se acabó la incertidumbre en torno al papeleo que no le permitió debutar en Anaita. El camerunés llevaba desde la mitad de la semana pasada entrenándose a las órdenes de Basilevic. Y mala jornada para los equipos navarros en segunda división B. Ninguno de ellos consiguió la victoria a pesar de que todos merecieron mejor suerte y más puntos de los obtenidos en esta ocasión. Lluvia de goles en medio del vendaval en Tajonar en el duelo entre Osuna Promesas y Caudal Deportivo. Alex Sánchez adelantó a los rojillos cumplido el cuarto de hora de partido. Los asturianos le darían la vuelta al choque en apenas tres minutos rebasado el ecuador de la primera mitad. También se marcaron en propia puerta en el 42 para llegar al descanso con empate a dos. Jaime Dios volvió a poner por delante a los navarros en el 52. El Promesas no aguantó el resultado y un viejo conocido en un ciata repartió los puntos en el 86. El sabor que me deja es verdad que dentro de las situaciones de esto creo que otra vez se nos escapan dos puntos. El viento también fue protagonista en el ciudad de Tudela. Fíjense en el banderín. El linier tuvo que ayudar a sujetarlo para que el saque de esquina se pudiera efectuar. Empate sin goles entre Tudelano y Arandina. Y eso que los riberos mandaron claramente en la primera parte y gozaron de ocasiones. Pero una jornada más no anduvieron atinados cara al marco contrario. La Arandina apenas apareció. Sí lo hizo en la segunda parte. Pudo llevarse el partido en esta contra con un Tudelano volcado. Pero los blanquillos que lo intentaron antes de todas las maneras siguen mal en casa. Una victoria, tres empates y cinco derrotas es el balance de sus nueve últimos partidos como local. Metidos y buscando el partido hasta el final y de hecho la ocasión clara de ellos viene de una acción nuestra que creo que nuestro afán de atacar nos ha podido costar caro. Este gol en el último minuto condenó Lizarra en Somojas. El conjunto de Estella se volvió de vacío a pesar de haber gozado de ocasiones como para haberse llevado la victoria. Así ocurrió tanto en la primera como en la segunda parte. Pero no marcó y suma una victoria en sus últimos siete encuentros. No estamos acertados y al final cuando das mucha vida a los rivales termina pasando lo que ha pasado hoy. Que pierdes en una falta lateral y dentro del tiempo reglamentario. Así que justos vencedores. En el 82 se consumó la derrota de la Mutilbera tras un fallo defensivo. Los de Unai Jauregui sufrieron en el campo de lealtad su segunda derrota consecutiva. La primera parte creo que ha sido completamente nuestra. En la segunda hemos tenido cuatro ocasiones, no hemos metido y la segunda la verdad que era con el viento que hacía se ha influido mogollón. A pesar de haber logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, la Mutilbera sigue fuera de los puestos de descenso. Tiene un punto de ventaja con respecto a la promoción y cuatro con el descenso directo. Bueno pues con el empate de esta jornada y las tres victorias en sus últimos cinco partidos, el Tudelano es el primero de los equipos navarros en la tabla clasificatoria. Son novenos, aunque seguidos de cerca por Osasuna Promesas, décimo a solo un punto. Y el Izarra, un décimo a dos. La Mutilbera marca la permanencia con un punto sobre la promoción y cuatro con respecto al descenso directo. En baloncesto, Vázquez Navarra volvió a perder, esta vez en su visita a la pista del Hospitalet. 83-77 fue el resultado final. Los pupilos de Joaquín Prado aguantaron hasta el último cuarto, donde un parcial de 10 puntos, favorable para los catalanes, decantaron la contienda. De nada sirvieron los 27 puntos y 26 de valoración logrados por el capitán Iñaki Narros en los 32 minutos que estuvo sobre el parque. Es la segunda derrota consecutiva de un básquet navarra que se mantiene octavo en la clasificación. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La nieve vuelve a Navarra a partir de hoy, sobre todo a la zona norte. El Pirineo Navarro se encuentra en alerta ante la previsión de importantes nevadas y en alerta amarilla por el riesgo de aludes. Según los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología, la nieve puede llegar a alcanzar espesores de 20 centímetros a partir de las 3 de esta tarde, en alturas por encima de los 1.100 metros. Situación que se va a prolongar, por cierto, durante todo el día de mañana. Así que con este anuncio nos vamos. Ya lo saben, a continuación la información del tiempo con todos los detalles de esta previsión. Nada más, que pasen una muy feliz tarde.